Hoy sí nos encontramos haciendo el recojo del equipamiento ontológico para todo el Distrito 4. Bueno, muy contento con la gestión del alcalde Carlos Montaño. Se está dando cumplimiento al POA que nosotros hemos puesto en el Distrito 4 para todo el Centro de Salud de las Gamas, también Villavarriento y con Esperanza. Y ahí están los dirigentes, muy contentos por ello. Hoy se está dando cumplimiento al POA que ellos habían insertado en su POA 168 mil bolivianos y entre ellos están pues lo que es sillón ontológico, tres computadoras, impresoras, todo lo que ellos han visto necesarios para su centro de salud. Gracias a Dios por la gestión del alcalde Carlos Montaño. Estamos ahora muy felices y contentos recibiendo todo este material que a la verdad no lo necesitábamos nosotros como comunidad. Estamos aquí nosotros en coordinación, la delegada del Distrito 4 en la entrega de sus equipamientos para sus comunidades y bueno, nosotros como control social aquí fiscalizando que se haga la entrega respectiva de cada centro de salud. Efectivamente, así como lo ven, aquí lo de la delegada del control social y los presidentes de OTB de cada comunidad, contentos que por primera vez se están equipando los centros, se lo ha hecho un centro y ahora se lo va a equipar. Agradecer la unión que hay dentro del Distrito 4 entre todos los dirigentes porque este es un trabajo de dos años que venimos trabajando juntos y demostrando que con la unidad se puede. Carlos Montaño, alcalde de Guarnes. Gracias. 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 Gracias.